Pero hay un detalle que pasa un poco desapercibido al hablar de las declaraciones de la defensa de Paulus en la audiencia y es que su propio abogado podría enfrentar problemas, tal como lo explicó un abogado penalista en diálogo con Redman Noticias. La imputación, pero cuando esto lo hace un abogado de la defensa, esto sí puede traer consecuencias negativas, porque son maniobras dilatorias, son maniobras temerarias y eso pueden traer sanciones, multas.